Tenemos más elementos anclados en el menú de inicio, me refiero a lo que hay aquí, donde podemos obtener los accesos directos a las aplicaciones y los programas. Por defecto se reparte el espacio entre las recomendaciones y las aplicaciones, pero podemos reducir el espacio que hay ya para recomendaciones y así tener los elementos anclados. Solamente hay que ir a configuración. Sobre inicio vamos a hacer clic derecho, va a salir un menú y aquí ya entramos a configuración. Y dentro de configuración entramos a lo que es personalización y ya inicio. Aquí, inicio. Seleccionamos más elementos anclados. También tenemos lo contrario, que es tener más recomendaciones en lugar de tantos anclados. A mí me gustan más elementos anclados. Y bueno, pues eso es todo. Algo sencillo, rápido. Muchísimas gracias por la visita. Saludos.